¡Vamos, vamos, vamos! ¡3, 2, 1! ¡Mátalo! Que lo mate, esa es mi palabra. Me hablan de que te mate y ya sé lo que estás bebiendo. Te mate, ¿es cierto? Pues ya tienes que hasta el speaker está atento. ¿Ves lo que estoy pidiendo? ¿Que estás fumando? ¿Que estás inhalando? ¿Que me estás tirando humo o es que me lo estás vendiendo? Explícame más lo que vas a hacer y menos lo que quieres hacer. Que eso es lo que estás pretendiendo. No pretendo nada, tú no me toques los huevos. Si vendo humo putas es porque he inventado el fuego. ¡No! Que te quede claro, compañero. En esto antes que tú yo fui al primero. ¡Sí! Esto no se enseña. Con los contratos cuida a la letrita pequeña. ¡Ey! Que se termina. Lo mío son letrones. Lo tuyo son letrinas. Lo mío son letrinas porque ya he entrenado para mearos encima. Y con esa tienes suficiente. El baño está justo detrás de la cocina. Y yo soy Dennis Rodman porque entro hasta la cocina. Te voy a contar un secreto. Todo lo que se empieza se termina. Por eso da igual cuando no sabes si acabar la rima. ¿Sí? No sabes si acabar la rima. No vengo puesto de mate hasta el culo de cafeína. ¡Ay! Ni me meto hasta la cocina porque me la pela lo que tú me digas. Sí. Estate muy tranquilo, niño de RQ. La diferencia entre yo y tú. El burro por delante. Claro que sí. Porque te dejo frío como un iglú. Como un iglú mientras tanto. No entiendes lo que estás contando. El burro va primero. La carne de burro no transparenta. Y me importa menos tú que quién me está celebrando. ¡Yeah! Es una respuesta tras otra pero parece que por algo no lo está apreciando. Y tú sigues tranquilo porque has descubierto el fuego. Descubrirlo no hace crearlo. Pero, ¿qué dices? Esas son todas las palabras que me exhibes. Son tus actos los que te definen. He inventado el fuego chocando piedras de Silex. ¡Oh, última! Y haciendo que la peña bote en mis conciertos como Skrillex. ¡Yeah! Causando bajas civiles a base de tirar misiles. ¡Bien! ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso aquí, chicos! ¡Que no os oigo! ¡Que se escuchen los truenos! ¡Mira, dale! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vamos! ¡Libios, preparados! ¡Tres, tres, dos, uno, tres, dos! ¡Te da frío! ¡No me he traído equipaje! ¡Preparados para atender el mensaje! ¡Hace frío, está lloviendo! ¡Pero el chaval se guita la chaqueta para ver el patrocinaje! ¡Se dice patrocinio! ¡Se dice hombre! ¡Se dice simio! ¡Se dice vicio! ¡Se llama estar al borde del precipicio! ¡Se llama estar al borde del precipicio! ¡Ten tus dos pies alineados! ¡Los alineo! ¡Se llama hombre! ¡Se llama vicio! ¡Se llama llegar a hombre siendo niño! ¡Dejar a hombre no toques mis huevos! ¡Se llama con los pies pero sin tener miedo! ¡Porque así los criaron a palos! ¡Como a perros callejeros! ¡Como a perros callejeros les doy un lugar! ¡Les doy donde dormir! ¡Les doy donde lavarse! ¡Les doy donde estar! ¡Si son perros callejeros no lo serán nunca más! ¡No lo serán nunca más! ¡Él lava los perritos y después resume su humildad! ¡Pero la humildad desaparece en cuanto a la nombra subnormal! ¡Cierto y correcto! ¿Quién la ha nombrado primero? ¡Yeah! ¡La humildad desaparece en cuanto la nombras! ¡Le pasa lo mismo que al silencio! ¡Pasa lo mismo que al silencio! ¡Yo la he nombrado pero él ha mostrado el concepto! ¡Son diferentes argumentos! ¡Así que antes de hablar estate atento! ¡Yo he dejado a ver la humildad como argumento! ¡Porque hay quien da a entender lo que quiere estar diciendo! ¡Y hay quien tiene que mascar porque si no, no traga el resto! ¡Tiempo! ¡Oye! ¡Todos lo tenemos! ¡Público con nosotros! ¡Tres, dos, unión! ¡Rápido! ¡Claro! ¡Lleva, Martín! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.